El primero de ellos en horas de la tarde, en el cual se dio con un domicilio ubicado en una calle céntrica de nuestra ciudad, en cuyo interior se detuvo un sujeto mayor de edad que sin antecedentes policiales, que mantenía en proceso de crecimiento siete plantas de canais, además de 13 gramos de esta misma droga elaborada y otros elementos que contaban para su dosificación, por cuanto este sí se está dedicando, aparte del cultivo, a la comercialización de este tipo de sustancias. Esta persona fue detenida y también puesta a disposición del Tribunal de Garantía por infracción al artículo 8º y 4º de la ley 20.000. Es así también que en otro procedimiento, en horas de la madrugada de hoy, al interior de la población Río Viejo, se haya determinado un domicilio que también se está dedicando a la comercialización de drogas en el sector y en horas de la madrugada se hace ingreso a este inmueble en donde se detiene a dos personas, los dos mayores de edad, uno de ellos con un amplio productuario policial, a quienes se le incautaron 172 dosis de cocaína base y 13 de clorhidrato de cocaína, además de otros elementos que daban cuenta de la venta de esta sustancia. Ambos detenidos también serán puestos a disposición hoy del Tribunal de Garantía bajo los serifractores del artículo 4º de la ley 20.000.